En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Vamos a hablar de un tema que es el hipotiroidismo. En términos de síntomas, ¿cómo se manifiesta? Bueno, el hipotiroidismo es la condición más común de la glándula tiroides. Es una ausencia o disminución de la secreción de hormona tiroidea. La pituitaria estimula la tiroides a través del TSH, que se llama el Thyroid Stimulating Hormone, y produce T3 y T4, en más cantidad de T4, la cual es la hormona inactiva que a nivel periférico se convierte en hormona activa que es T3. Y cuando ese sistema falla, pues entonces vemos que tenemos el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo se caracteriza por presentar intolerancia al frío, aumento de peso, piel seca, uñas frágiles, problemas con la memoria, problemas de la menstruación, problemas con la fertilidad, problemas de deseo sexual, estreñimiento, entre otros síntomas. Son bastantes los síntomas que se pueden tener, aunque yo sé que no todo el mundo va a tener la gama completa, pero yo me imagino que se presentan 4 o 5 síntomas basados, me imagino que en el estudio que se le hace de sangre, ¿verdad? Es una pruebita de sangre que hacemos para conocer cómo están esas hormonas. Sí, la prueba estandarizada para diagnosticar hipotiroidismo es el TSH. Los niveles de TSH normal varían entre 0.45 a 3.0. Todo lo que está dentro del rango, pues es normal, lo que está por encima de 3.0, pues se conoce como hipotiroidismo o, ¿verdad?, glándula vaga de la tiroides. O sea, esa es como la mayormente la gente la conoce. Como que tengo mi tiroides vaga y por eso, pues, me siento cansada, me siento agotada. Los niveles, ¿verdad?, de eso, como usted mencionó, los hormonales, esa falta de ese deseo, ¿verdad?, de sexualidad y ese tipo de cosas que afecta a usted. Así que, si definimos esa condición, la definimos como eso, como una tiroides, que la producción es menos de esa hormona. Es, exacto. La glándula produce menos hormona y por eso se llama hipotiroidismo, porque la glándula está secretando menos hormona de la que el cuerpo necesita y va a presentar los síntomas mencionados anteriormente. ¿Por qué son importantes esas hormonas, doctora? ¿Cuál es la función de esas hormonas tiroideas? Bueno, la glándula tiroides es una glándula muy importante porque, en armonía con la pituitaria, está encargada del metabolismo. La glándula controla la temperatura corporal, controla el metabolismo de grasas, carbohidratos, controla el funcionamiento del cerebro, músculos, huesos, sistema reproductor, riñones, hígado, corazón. O sea que, ¿y la piel? O sea que tiene un sinnúmero de funciones. Casi impacta a todos los sistemas en el cuerpo. Ya veo que sí. Cuando una persona comienza a presentar esos síntomas, el problema es que a lo mejor algunos de esos síntomas los podemos ver en otras condiciones de salud. Y quizás la persona no se le ocurre ir a un endocrinólogo, sino comenzar a ver quizás otros especialistas antes de llegar a las manos de ustedes. Eso es correcto. Después de haber visitado cardiólogo, reumatólogo, médico primario, neurólogo, un montón de médicos, ginecólogos. Y entonces finalmente nos visitan a nosotros. Yo creo que a veces, doctora López-Huellar, es importante que quizás esos médicos primarios, o como le llamamos, ese médico de cabecera, que es mi médico, que es al que yo acudo. Y es el que entonces decide, ¿verdad? Dependiendo de lo que encuentre o de los análisis que envíe a hacer, me recomienda entonces el especialista. Muchas veces, ese médico primario no se percata. Y entonces el paciente, como usted dice, está dando vueltas en diferentes especialidades hasta que llega a donde usted. Y muchas veces cuando llega, ya está en unos estadios avanzados las condiciones endocrinológicas. Sí, sí, o ya ha comenzado a usar otro tipo de medicamentos que en realidad le pueden quitar después de que la tiroides se controla. O sea, que es importante que si vemos esa piel más reseca, si tenemos esa cansanción, en la caída del cabello, ¿verdad? También los niveles de ansiedad pueden dar caída del cabello. Pero si vemos que hay varias cosas en conjunto, usted tiene que ir al endocrinólogo, usted tiene que visitarlo para que usted pueda saber si tiene un problema de tiroides o no. Bueno, habíamos hablado ya de esa función del tiroides, lo que hace en nuestro sistema y cómo controla, ¿verdad?, muchas de las áreas de nuestro cuerpo. Y la gente casi siempre asocia el tiroides con el metabolismo. Sí, sí, porque en realidad la glándula se encarga de metabolizar grasas, carbohidratos y de, ¿verdad?, acelerar o desacelerar el metabolismo. El paciente de hipotiroideo, pues tiene la tendencia, como hay falta de hormona, pues tiene la tendencia a tener un metabolismo vago. Que también es una idea poco clara, ¿verdad?, para algunos pacientes que de hecho tienen el metabolismo vago, pero no es por la tiroides, sino por otras razones. Puede ser por la obesidad, puede ser, ¿verdad?, por múltiples medicamentos, etc. Por la misma alimentación que consumen, pues también el metabolismo está bajo y no necesariamente depende directamente de la tiroides. O sea, que por eso es importante, para con ustedes los endocrinólogos, porque ustedes pueden ir más allá, porque ustedes tienen el conocimiento y entonces podemos hacer los estudios. Entonces, ¿afecta más a nosotras las mujeres? Eso lo hemos discutido otras veces. Pero usted al principio mencionó que muchas veces este problema de hipotiroidismo riñe con nuestro ciclo menstrual. ¿Quiere decir que muchas de las mujeres podrían tener problemas para menstruar? O sea, ¿podrían ser de estas personas que a lo mejor cada dos o tres meses es que tienen menstruación? Sí, la tiroides controla el ciclo menstrual. Es una de las hormonas, ¿verdad?, que interviene para el control del ciclo menstrual. Cuando el paciente está hipotiroideo, puede presentar menstruaciones seguidas, irregulares. Entonces, pues primero van obviamente al ginecólogo y muchas veces las ponen en medicamentos anticonceptivos u otro tipo de medicamentos. Y entonces cuando se encuentra que el problema es de la tiroides, con solo darle el medicamento adecuado, que es la levotiroxina sódica, pues el paciente mejora notablemente y no necesita de anticonceptivos ni ninguna otra pastilla. Sí, el problema depende directamente de la tiroides, ¿verdad? Y muchas de ellas a lo mejor pueden sí, con un buen tratamiento, ¿verdad?, y el endocrinólogo en conjunto con su ginecólogo pueden llegar a tener bebés, pueden ser mamás. Claro, claro que sí. El problema de fertilidad también depende de la tiroides. Pero si la paciente se estudia bien, se le hacen los análisis pertinentes y se encuentra que la tiroides es la causa, una de los problemas, pues al controlar la tiroides, esta mujer puede llegar a quedar embarazada. El ser hipotiroidea no significa que no pueda quedar embarazada. El ser hipotiroidea no quiere decir que en el momento de quedar embarazada tiene que dejar la pastilla, todo lo contrario. Cuando una mujer está embarazada y es hipotiroidea, ha tomado su levotiroxina por muchos años, pues tiene que seguirla tomando porque si no es embarazo no se va a lograr. Y todo lo contrario, va a tener algún aborto. No tiene cura el hipotiroidismo. Una vez se nos diagnostica, no hay cura, pero sí tratamiento. Exacto. No se cura, pero se controla con el medicamento. O sea, que una vez entramos en ese medicamento correcto y nos mantenemos en él, vamos a tener una vida plena. Es correcto. Es correcto. La condición es de por vida. Una vez se diagnostica hipotiroidismo, por eso es bien importante que sea el endocrinólogo quien haga el diagnóstico de hipotiroidismo, porque es un medicamento que el paciente va a estar encadenado tomándolo para el resto de su vida. Entonces hay que hacer muy bien el diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales para evitar encadenar a un paciente a una hormona que no necesita. Esos factores pueden contribuir a que alguien padezca. Doctora, ¿esto es algo que puede correr en familia? ¿Puede ser hereditario? ¿Puede haber predisposición? Sí, las condiciones de la tiroides son hereditarias mayormente, pero también hay factores ambientales que van a interferir con el desarrollo de alguna condición. Por ejemplo, alta exposición a radiaciones, como las explosiones nucleares que han habido anteriormente, van a predisponer a desarrollar nódulos en la tiroides, cáncer de tiroides. Pero la gran mayoría de las condiciones hipotiroidismo, hipertiroidismo son hereditarias y hay un gran porcentaje que son de origen autoinmune. O sea, que el sistema inmune tiene que ver con ese origen de esas condiciones también. O sea, que aquellos en donde ese sistema autoinmune no está lo suficientemente fortalecido, ese tipo de cosas serían las personas que también podrían padecer de hipotiroidismo. Bueno, sí, podríamos decirlo de esa forma, pero es de origen familiar, o sea, se hereda estas condiciones. Hay pacientes, ¿verdad?, que los diagnostica uno con una condición, por ejemplo, la más común que es Hashimoto, y ellos dicen, pues, en mi familia yo he averiguado y nadie padece de eso. Y, pues, ¿verdad?, una de las explicaciones puede ser que antes la gente no se chequeaba, no existía, ¿verdad?, la prueba para hacer anticuerpos y, bueno, podías tener hipotiroidismo en Hashimoto, pero nadie iba a saber de qué se trataba. Podías tener, como se dice en el vocabulario por ahí, la tiroides loca, o sea, que unas veces estás hipotiroidea, hipertiroidea, ¿verdad?, porque ese es el comportamiento del Hashimoto. Y nadie sabe por qué, entonces, es por el asunto de los anticuerpos. Y por eso es bien importante, cuando uno establece el diagnóstico, mandar los anticuerpos para saber con qué condición tú vas a comenzar a bregar con ese paciente. Porque si no se mandan los anticuerpos y viene este tipo de tiroiditis, ¿verdad?, que se exacerba de vez en cuando en ciertos periodos, por ejemplo, en los periodos de estrés agudo, en los periodos hormonales, puede ser ovulación, menstruación, embarazo, entonces la tiroides se puede descontrolar. Y ahí, pues, tiene uno que tener presente de que ese descontrol puede ser por el problema de los anticuerpos. Por eso es importante. No es importante para el tratamiento, porque el tratamiento del hipotiroidismo es lo mismo, la levotiroxina sódica para todo el mundo. Pero sí es importante para tú poderle explicar al paciente qué es lo que le está pasando, porque muchos pacientes dicen, Pero es que mi tiroides una vez es para arriba, otra vez es para abajo, no entiendo. Pues, ese como tipo pronóstico es un marcador bien importante. Ese Hashimoto puede tener, porque conozco personas que me dicen, yo tengo esa condición, pero nunca se la ha manifestado. Eso es correcto. Una persona puede tener Hashimoto y tener su tiroides funcionando perfectamente y no necesitar la levotiroxina sódica ni ningún otro medicamento ni tratamiento. Solamente el monitoreo. Uno le hace las pruebas de sangre una o dos veces al año y está monitoreando a este paciente, ¿verdad? Tanto con el TSH como con la sintomatología clínica. Si presenta síntomas clínicos, pero no presenta alteraciones, pues no, ¿verdad? Lo sigue monitoreando en la medida que se pueda. Si presenta alteración del TSH, pero no presenta los síntomas clínicos, pues es lo que se llama un hipotiroidismo subclínico. Y ese paciente se monitorea. No se le comienza medicamento hasta que en realidad desarrolle los síntomas. ¿Y puede desarrollar los síntomas? Sí, puede desarrollarlos. En algún momento los va a desarrollar. Lo que pasa es que uno no le puede decir al paciente, mira, tienes los anticuerpos positivos, este TSH está completamente normal, el paciente está asintomático completamente. Yo creo que como en unos seis meses lo vas a desarrollar. Eso no se le puede decir al paciente. En algún momento de tu vida, ¿verdad? Puede ser por estresores externos, un estrés agudo, un embarazo, después del embarazo, algo así. Después de la menopausia, por ejemplo, en el caso de nosotros en las mujeres, se puede desarrollar si hemos tenido esa condición sin síntomas. Después de la menopausia también porque son cambios hormonales agudos. Pero al paciente hay que mantenerlo informado de ese estado del Hashimoto, que puede ser asintomático o pues presentar los síntomas. Cuando presenta los síntomas, pues ahí es que se le da el reemplazo hormonal. Vamos a hablar un poquito de hipertiroidismo, que entonces sería lo contrario, ¿verdad? Alipo, entonces en vez de tener la vaguita la tenemos como que sumamente alterada. Sí, ahí entonces la tiroides está hiperactiva, ahí es todo lo contrario. La tiroides está secretando hormona tiroidea en exceso y entonces va a producir todos los síntomas contrarios al hipotiroidismo. Va a producir taquicardia, mucho nerviosismo, ansiedad, temblores, excesiva sudoración. Puede producir diarrea, también tener problemas para embarazarse, cambios emocionales, ¿verdad? Muchos pacientes, si no se llega a tratar la tiroides, pueden desarrollar hasta síntomas psicóticos y quedar hospitalizados por un problema de hipertiroidismo. Así que hay que tener mucho cuidado con esa condición y estar al pendiente de los síntomas. O sea, que nos puede llevar entonces a tener quizás un trastorno emocional. Es correcto, sí. Puede el paciente desarrollar un estado hiperactivo que lo puede llevar a desequilibrarse emocionalmente. Y eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque muchos pacientes son encadenados a medicamentos psiquiátricos y realmente lo que tienen son problemas de la tiroides. Por eso le digo que las enfermedades del tiroides hay que saberlas diagnosticar y estar uno monitoreando al paciente para que el paciente no tenga que usar otro tipo de medicamentos que no necesite. Exacto, y poderlos entonces controlar, balancear, equilibrar con los tratamientos que se tienen para el tiroides. De esa manera, pues, la persona va a traer. En este caso, entonces, ¿hay pérdida de peso? En este caso, estamos todo el tiempo como hiperactivos. Hiperactivos, exactamente. Hay pérdida de peso. El paciente puede perder 10, 20, 30 libras y le da una ansiedad de comer exagerada. Entonces, es el mundo ideal. Me da muchas ganas de comer y estoy perdiendo peso. Que muchos quisiéramos, ¿verdad? Yo a veces veo compañeros que vienen con estas pintas y no engordan ni una onza. O se comen estos platos, como yo le digo, los platos de obrero con mucha fritura y mucha grasa. Y usted lo ve y están más flacos que nunca. Y uno dice, yo quisiera ser como él, o sea, poderme comer todo eso. Pero hay que balancear también lo que ingerimos porque la buena alimentación incide también en una buena salud. ¿Hay mucha gente que padece de hiper o hay más gente que padece de hipo? No, es más común el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, gracias a Dios. Y también pasa como el hipotiroidismo. El hiper es más frecuente en nosotras las mujeres que en el hombre. Sí, también es más frecuente. Todas las condiciones de tiroides son más frecuentes en la mujer que en el hombre. O sea, que somos nosotras las que tenemos esa predisposición. Vamos a hablar un poquito y para terminar y redondear sobre el cáncer de tiroides. Hay muchas personas que cuando se le diagnostica se preocupan muchísimo. Sin embargo, es un cáncer que tiene cura, ¿no? Sí, es un cáncer que, sí, gracias a Dios, tiene un pronóstico bastante benévolo. Y el tratándolo a tiempo, ¿verdad? El paciente puede llevar una vida normal. El cáncer de tiroides, su cura es sacarlo, o sea, remover la tiroides. Y en algunos casos, cuando está indicado, pues se le da el radio yodo. El radio yodo es con el propósito de quemar todas las células que queden después de una cirugía de tiroides, ahí en la cama de la tiroides. Y entonces evitar que el cáncer vuelva a salir. O sea, en esa zona, ¿verdad?, que sería en esta área, ¿verdad?, que es la base del cuello. Y una vez se remueve ese tiroides, ¿verdad?, por el cáncer, la persona tiene que entrar en un tratamiento por el resto de su vida porque habría que reemplazar lo que la tiroides hacía. Exacto, esa persona está completamente dependiente de la levotiroxina sódica y necesita tener unos parámetros de TSH diferentes a los parámetros de todo paciente que usa levotiroxina. El TSH de un paciente con cáncer de tiroides está entre 0.1 hasta 0.4 porque es un paciente que hay que mantenerlo suprimido para evitar que si hay células de tiroides, alguna celulita por ahí, llegue a crecer. Y entonces la terapia de supresión con levotiroxina es parte del tratamiento del cáncer de tiroides. Le agradezco a la doctora Marta Gómez Cuellar, endocrinóloga, por haber estado conmigo este ratito. Recuerde que ella está viendo pacientes y los está viendo a través de la telemedicina. Puede comunicarse al 787-775-0100 para que haga su cita y pueda consultar a la doctora. Le digo que va a estar en una de las mejores manos que hay en este país en lo que a endocrinología se refiere. Que tenga lindo día, doctora. Gracias, Nereida, por la invitación y que Dios les bendiga a todos. Amén. Me voy a la pausa, pero usted no se retire, que continuamos con más de Vivir con Salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve. Me voy a dar. Muy bien. Abajo, te. Habrá. Abajo. Sabamos, me voy a dar. Abajo, me voy a dar.